Militantes del actual partido de gobierno se concentraron la tarde de este sábado 19 de mayo en el municipio de Zacatecoluca en el departamento de la paz, a la espera de la llegada de los precandidatos a la presidencia por dicho partido. Donde con un grupo musical, chichimecos, patucadas y pancartas, recibirían a quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia por el FMLN, partido político que en las pasadas elecciones obtuvo la minoría de votos. Es por esto que para los representantes de la izquierda se vuelve un reto generar mayor aceptación por parte de la población. El FMLN y nuestro pueblo van a ganar las próximas elecciones presidenciales, vamos a hacer tercera victoria al hilo, vamos a hacer posible lo que parecía imposible. Asimismo, una de las propuestas de ambos precandidatos es sobre el factor seguridad, problemática que afecta a la población salvadoreña en su día a día. Mi propuesta es que tenemos que ser duros contra la violencia y los grupos criminales, pero también duros contra las causas que originan la violencia en este país. Entonces, vamos a trabajar fuertemente para desarticular las bandas criminales, pero al mismo tiempo vamos a trabajar en generar empleo y oportunidades para la juventud. De esta manera, los precandidatos a la presidencia por el FMLN realizaron su último mitin previo al cierre de campaña interna y llaman a sus afiliados a participar a las urnas este próximo 27 de mayo. Este es un informe especial de Televisión Viroleña para Telenoticias 21, Aarón Martínez.